Miren, les quería enseñar este lugar que descubrimos porque cuando viajamos a mí me encanta descubrir nuevos lugares. Está súper bonito. Lo único malo es que está haciendo mucho, mucho frío y está lloviendo. Estamos aquí como... es una... es un lugar aquí, un pueblito, no sé cómo llamarlo. Pero descubrimos que hay mucha gente como de Holanda y las casas están tipo... porque yo me sentía en Suecia. Ahorita se los enseño, ¿ok? En un video. Trae gorro porque está lloviendo muy fuerte. Miren qué bonito. Aunque les admito que me da miedo porque está como tipo de películas de terror de asesinos seriales aquí.